Mucho, muy positivo, sobre todo para la gente mayor que en general somos flojos, en el sentido de actividad física, entonces acá en cierta manera nos obligamos, pero cuando empiezas te das cuenta que es súper agradable y te empiezas a venir y sigues viniendo y no paras. De hecho, como te digo, paramos la ida para asistir al clase de hoy porque ya no volvemos hasta el lunes. Bueno, nuestro taller se llama Reactívate Adulto Mayor, que ya llevamos harto tiempo ya trabajando y fomentando un poquito la actividad física en la comuna para el adulto mayor. Bueno, consta de este taller de dos veces a la semana, diferentes grupos, tenemos alrededor de 160 alumnos en todo este año. Por sala superamos un poquito ahora entre 38 a 40 alumnos. La idea de nosotros es ir superando un poquito la suma de los alumnos, pero ahora lamentablemente todas las personas que se quieren inscribir van a quedar en lista de espera, porque tenemos muchos, los cupos ya están totalmente copados, entonces si algún adulto mayor está interesado en inscribirse, lamentablemente va a quedar en lista de espera. Pero uno que otro siempre durante el año se van abriendo los cupos o nosotros también abriendo más horarios, así que invitamos a que el adulto mayor también se inscriba y no tenga miedo de venir a participar con nosotros en la clase de adulto mayor. Sí, bien relajada, sí, lo vamos relajada, lo pasamos bien con todo. Muy bonita porque yo de que llegué a trabajar seguí haciendo gimnasia, buena, buena, no sé, excelente. ¿Qué es lo que más le gusta de venir a las clases? La convivencia que hay, sí, la convivencia que está ahí dentro del grupo, siempre estamos juntándolo, así que ahí tenemos, ayer tuvimos una once también, así que muy bueno. Estoy participando desde el 2019, luego con la pandemia se canceló y bueno, reingresé el año pasado otra vez. Así, me va fabuloso, me encanta. ¿Sí le gusta bastante? Bastante porque necesito tener actividad, no solamente por la parte física, sino tratar de recuperar, de no perder la parte cognitiva, que es lo que más me preocupa. ¿Se ha sentido mejor a la hora de hacer ejercicios? Por supuesto, y quiero más. ¿Qué es para usted venir acá a hacer ejercicios? Primero, la actividad, el que nos divertimos, lo pasamos un rato agradable, hacemos amistades, compartimos, hacemos compañerismo aquí del grupo, eso es lo que más. ¿Es una fiesta? Sí, sí, sí lo es, porque nos divertimos, nos reímos bastante y hacemos muchas amigas. No, de cuando él jubiló, empezó a venir acá. Yo soy la fundadora del grupo. ¿Usted es la fundadora del grupo? Sí, del año 95. ¿Le gusta venir, la participación de la gente, cómo lo ve? De hecho, de menos aquí cuando no vengo, debíamos de haber empezado en marzo, no en abril. ¿Y cómo se siente usted físicamente al venir a clase? Bien, porque yo tengo mi astroces a las rodillas y me ha hecho muy bien la gimnasia. ¿Se le ha ayudado bastante? Bastante me ha ayudado, sí. ¿Y el ambiente también buenísimo? Sí, siempre, siempre. De hecho, después que siempre fin de la jornada, nos juntamos, etc., siempre hay algo que hacer. ¿Cuánto tiempo lleva ya viniendo? Casi dos años. ¿Le encanta? Sí. Lo importante del adulto mayor es que, claro, si no alcanzó cupos con nosotros es que en la casa, cuando él ya abre los ojitos del adulto mayor, sentarse en la camita y empezar a hacer movimientos articulares que puede partir desde las piernas, tobillo, rodilla, cadera, hombro, muñeca. La idea es que siempre se mantenga activo. O la otra opción es salir a caminar, reunirse con sus vecinos, vecinas, salir a caminar, no quedarse en la casa, no quedarse encerrado. Y también mantener anímicamente positivos, siempre, arriba, siempre que estén anímicamente elevados. Eso es nuestro mayor objetivo, que se vengan a reír, que vengan a pasarla bien, que vengan a conocer más gente, más realidades y también que tengan movimientos articulares y musculatura. Muy bien, muy bien. Me relajo, me olvido de la casa, me olvido de todo. Ahora que se ponen los profesores, ¿qué opina de ellos? Al principio tuve hartos problemas, pero después ya los limé y todo. Es que yo tengo un carácter muy especial, entonces a veces él cuando hace eso, dos, uno, cero, nadie, ahí yo me... ¿Se enoja? Tiene como un toque con los números. No, pero es que estamos en lo mejor, uno, dos, tres y después cambia, entonces uno se enreda, pero los años también. Esa es la parte entretenida de esto. Soy nueva, tengo apenas segunda clase que asisto y bueno, sí, encantada, encantada con esto. Realmente a mí me parece genial ese cambio que a ti no te gusta, a mí me parece genial ese cambio de ritmo, ¿no? Porque te ubica, lo que pasa es que yo me pierdo, evidentemente, ¿no? Pero tengo problemas de lateralidad, eso. ¿Modricidad? Eso. No sé de repente cuando es la derecha y la izquierda y ahí me pierdo. ¿Me pasa lo mismo? Sí. Ah, bueno, entonces está muy bien, no me preocupo porque si te pasa a ti, yo tengo 70, tú te vas... Perfecto. ¿Dónde se pueden inscribir los adultos mayores? Se pueden inscribir personalmente acá en el Centro Cultural, en el tercer piso, con Ronald Cuevas o Josely Lira, y ahí pueden dejar su nombre, su número de teléfono, súper importante el número de teléfono, que lo dejen clarito para nosotros poder llamarlos por teléfono, ¿ya? Así que acá en el Centro Cultural se pueden inscribir. Que todos los adultos mayores no se queden en la casa, que vengan a hacer ejercicio, porque eso hace muy bien. Que pasarlo bien. Buen grupo que tenemos, así que ahí, lo mejor. Buen grupo que tenemos, así que ahí, lo mejor.